¡Suscríbete al canal! 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 hay muchas si ustedes se creerán que la chiquitica pero mi hija no le tiene miedo no ni a los carneros ni no cuando va por ahí ni a los perros ya no los mira dándose papá ella mire ella eso que ustedes ven ahí esa tremenda papá le digo aprende a ser humilde en la vida si te crees que porque mamá y papá te quieren mucho eso no es así y los nenes a veces miramos con él no los mira no sé qué cosa se cree porque es así pues gracias a dios el lunes esperando a mi hija querido esperando la novedamos para que ella no me dé mareo ni nada porque ella padece de unos mares igual que yo no igual que yo jamás que dios que todo sea para mí y no para mi hija pero digo y más aquí que hay culpas aquí hay muchas culpas yo me estoy adaptando ya las culpas ya no me da mareo mi marido va como ustedes ven mira si a velocidad y a mí eso ya pero ella en el avión no sé por qué se baja muy mareada que inclusive tenemos que ir a la farmacia a veces a comprarle gotas de metrocloramida y de para ganar vomitar y haga un poquito de marido así porque a veces se baja muy mal entonces como de todo esto es culpa aquí yo yo como quiero que maneje el viejo porque me luís y es tipo chumaja y en las culpas la dobla mucho porque no se da cuenta él dice que va suave pero no se da cuenta más rápido y la niña se me puede mi muchachita se me puede marear más y por eso en este en el ojo en este suavecito cogemos las culpitas y es mejor así que voy a parar mi gente porque ahora con el sol ahí como que a veces no grabo y ahorita bueno seguimos grabando y miro así la camarita para que vean un poquito el paisaje como está hoy y Amén. 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 Bueno, aquí llegamos. Estoy grabando con mi mano. Pero primero voy al post un momentico, que quedo aquí atrás. Pero claro, yo pensaba que esto era más cerca, ¿dónde es? Ahí al lado, ya no. Bueno, mira papi las argollitas, qué lindas. Ven aquí las argollitas, qué belleza. No hay colección. Esta dice que da suerte, mira. La manito. Me vamos a echar tantas cosas de suerte. Que posiblemente cuando caiga, se va a volver por tu plan. Sí, y ven acá. Y ahora, ¿dónde vamos? ¿Tú no ibas a Mr. Laddy? Sí, eso lo sabes tú. Pues para allá entonces. Te voy a Mr. Laddy. Esto es una tienda aquí. Y entonces... Mira, el Doula ahí es ese, ¿ves? Ahí es donde está mi perfume favorito. Vamos, pero si es verdad que el perfume está ahí. Vamos. Pero aquí sí tengo que dejar de grabar. Años. No, que yo pensaba que normalmente costaba nada más que es 55. Pero dice ella, no, aquí está 70 y pico. Y es que cuesta 70 y pico. Lo que ella también lo vi ahí en el Doula de Aysen ha rebajado. Y no lo sabía, ¿me entiende? Pero es que cuesta caro. ¿Entiendes? El precio normal de él ahí es 60. 77. Está rebajado. 77. Está rebajado. Mira esa ahí, qué bonito. Vamos a ver si está la chaqueta hacia arriba. Mira, hay chaqueta también. Qué milagro que aquí esto está tan... tan, como digo yo, que no hay casi nadie. Mira que los ceos rebajaron a 50 y a 40 horas. Ahí hay gente viendo el fútbol. Ahí está la gente viendo el fútbol. Mi resta venir en casa la mamá, ¿me? ¿Qué es lo que te digo? Se me ha quedado un perfume ese en la nariz. Este perfume es cierto, lo que está buscando aquí es vestidito. Ya se acabó, mira este no está limpio, el vestidito que es que estoy usando. ¿No te recuerdas del vestidito negro? Este está muy lindo. No le compré, no le compré ninguna talla falsa porque no vengo aquí más para los otros. ¡Suscríbete al canal! 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 también de 40 hasta 10 mira está muy bien eso hay mi marido pagando miren aquí me compró ese jean para mí, ahora se lo voy a enseñar y compramos 3 jean para la negrita chus compramos 3 jeans para la negrita una blusita ok y ahora le vamos a comprar bluminitos, etc etc, etc ok, vamos que linda y porque mira para que la gente te vea chico, aunque sea pero sabes que ahí podemos hacer nuestro adelantarcito Martiti José cocina con Martiti José si mi gente allí ve con preguntar vamos a preguntarle y después cuando vengamos un día acá lo mandamos a hacer es ahí es aquí tú le pones lo que tú quieras bueno bueno ya nos vamos miren aquí qué lindo mi marido dice que me va a comprar un par de argollas gracias de amor el año me viene qué lindos están la chancleta miren de la marca diesel están lindos están bellos muy grandotes pero están lindos muy grandotes está muy lindo muy lindo que están y aquí bueno es de eso de flores la floristería y esto aquí es pero miren los zapaticos están reducidos a 50 no todos ¿quieres entrar y mirar? bueno mira deja ver mi gente porque mi marido si tiene suerte está buscando allí pues nos quedamos ahora mi marido nos quedamos ahí acondicionados no hay condición allí no hay todavía condición allí amor eso se queda el loco porque se tira ahí ya y es un pedacito nada más que mi hija se va a acostar ahí con nosotros el pedacito de cama ahí es incómodo y no hay de nada los colchones los colchones los colchones si la casa queda ahí mismo si pues no ve el estado que está disfrutando dónde está mi hijita ve el estado disfrutando y no estar con ese video y no tarde y no hay condición para eso todavía de todo decirlo ya no hay un frío no hay nada no tengo que si quiero algo tengo que ir a dónde está eso todavía eso es el año que viene cuando se condiciona lindo y dónde está mamá mi marido me compró un jean una blusita un jean una blusita me compró mi marido se la botó de peligroso me compró que más papi qué lindo en serio está en alemán a mí que me importa está haciendo pipi doña Macarita me ve como orinó y te crees tú que no orina a veces cuando se haga no lo debo para que hay caca si se están bajando me preguntaste que si había garrapata papá tú no eres fácil mira va a ser caquito rico ahí está el pesado con el perro ¿dónde? que estaba aquí este es un pesado acuerdas el camino que lo que se está con la ventaja que se haga Esto es cagarruta, eso es cagarruta y chiva. No, pero es que si son los médicos. Eso es cagarruta y chiva. Me da lástima. Y eso está ahí. Mi enferma está acá, ven. Que tengo miedo que tengan caja ahí. Y entonces mi gente, que se fue esto. Que a veces hay personas que no esperan. Es verdad que no, lo que iba a decir. Es verdad que a veces no hay suerte. Para las mujeres que tenemos las caderitas a veces un poco anchas así. Que uno está media gordita, tú sabes. A veces hasta esas vuelan. Cuando sacan el de eso y a veces no tiene suerte. Como ahora ves que ese fue el último jean que estaba ahí. Que me sirve. Y no tenemos la suerte. Y a veces las personas así como yo. Lo vemos y lo compramos. Porque es difícil a veces encontrarlo. Y uno se desespera. Y paga por un jean 50. Y yo con 50 baros compré 4 jean. ¿O no? No, con 55. Porque uno vale. Uno fue a 15. Exacto. De 60. De 60. Ok. Y está muy bien. Y para mi hija el perejil. Uno igual que tengo puesto yo. Para vestir. Para ponernos el mismo jean. Para estar igualita. Una blusita con perjilita. Porque no sé. No quise comprarle más. Porque le dije. Que no sé todavía. Porque me dice que está muy flaquita. Y tengo que esperar a que venga. Aunque ella tiene en la casa. Y come otro jean con perla y una rosa. Que de 40 lo cogí en 15. O de 45 a 15. Algo así. Y otro. Igual que este mío. Este mío lo cogí en 20. Ahora está en 10. Pero para mí ya no había la talla. Ese es el problema. Que aproveché aquella vez. Que el viejo fue que me compró esto. También. Y entonces. Otro de 50. O de 50 a 10 también. Algo así. Y uno en negro. Con unas perlitas de rodo de mama. Así con unos remachitos. Después ustedes lo van a ver. Sí mi gente. Hay que aprovechar así. Eso es así. La vida está dura. Entonces entré allí. Pero no había un par de zapaticos. Quería buscar como algo bonito. Y que le pegara también a la blusita. Eso pero no me convenció ninguno. Ni te convenció ninguno. Ni me convenciste a mí. Dos cosas malas. No, no, no. Pero no. Yo busco algo más. Y que le pegue así un poquito. Dos cosas muy difíciles. Sí porque yo quiero que se ponga bonita. 19 años viví ahí. En Rottenberg. Ahí en aquellos edificios. Y si ven ahí atrás de la ventana. No, pero ahí no se ve en el giro. Pero bueno, no importa. Esta fue mi ciudad natal. Aquí nací. Hace 27 años nací aquí. Aquí llegué por la primera vez. El Día Internacional de las Mujeres. Un 8 de Marzo. De 1987. Temperatura menos 25 grados. Y que solecito ahí ahora. Bueno mi gente. Los dejo. Hasta que lleguemos a casa ya. Para que vean las cositas que compré. Linda. Que mime lindo. Que mime lindo. La nene mime mucho, mi amor. Ay Dios. Ay Dios. Mi nene linda. A ver si a ella se le mueve así la boquita. Un poquito. Hoy lo tiene. Y no sé de qué será. Si alguien supiera que me dijera. Ve. Vamos a ver de qué será eso. Eso me preocupa. A ver cuando venga ahora el. El veterinario. Tenemos que llevarla. ¿No es verdad Titi? Tafate linda. Mime la nene. Mime la nene. Mime la nene. Bueno mi gente. A ver si Lunita me deja. Le voy a enseñar. Bien lo que compramos. Ayer. Bueno a ver mami. Para que los nenes vean. Este jean. Este jean. Es para mí. Ahí lo están viendo. Este jean costaba. 50 euros. Y lo cogí en 9. Ellos lo iban rebajando. Ellos lo van rebajando. Y lo van rebajando. A 20 y pico. A 30 y pico. Y yo que soy fiera. Lo cogí en 9 cabillas. Porque. Con ese dinero voy a enseñarles todo lo que yo compré. Ok. Ese es para mí. Pero esto me lo regaló mi esposo. Ok. Con esta blusita que ustedes van a ver aquí. Que me encantó. Miren. A ver mami. Esto todo. Es que ya. No. No me deja. A la nene. Esto es todo como unas perlitas. Y como ustedes verán. Unas perlitas y unas cositas. Así que hace como. El brillo. Tiene unas manguitas. Miren que linda. Que cae. Tipo. Gitanita. Así española. Como le llamo yo. Ok. Y esta costaba. 18 euros. Porque eso de un zen. Eso es un cuento. Eso es para que tú. Para que tú no veas. Que está. Terminado en. En 0. Cero. Para que no me veas que es 18. Pero eso para mí es 18. Porque le falta un zen. Y bueno. La van rebajando. Y la cogí. En 4.99. Miren que. Está bonita. Con esto puede ser que vaya a buscar. Mi hijita. El lunes. Pero yo tengo ahí más. Pero bueno. Hay mami. Que tienes ahí en el dedito. Ok. Esta es en la tienda. Mr. Ladi. Ok. Que me encanta. La verdad. Mr. Ladi. Este es. El famoso abriguito. Ay mami. Déjate el piecito. Este es. El abrigo. La chaquetita. Perdón. Que le compré a mi chamaquita. ¿Ves cómo es? De 60. Está. Porque esto aquí. Que ustedes ven. Abajo. Hay 60. Ok. Esto se lo pusieron arriba. Pero abajo está el precio verdadero. Esto costaba 60. Y lo cogí. En cuánto. En 20. Y ya. Lo tuve que coger. Ustedes saben por qué. Yo iba a quitarle esto. Para que ustedes vieran el precio original abajo. Abajo se le ve. Bueno. Ya. Bueno. Ok. Y miren cómo es por atrás. Está bello. Entonces. Miren cómo es por atrás. B. Para mi chamaquita linda. Que la amo. Que ya está aquí. Con el favor de Dios. El lunes. Y el. El sábado. Voy a hacer también. Un bloque. Voy a buscar. Tengo que ir a. A Frankfurt. Para. No darle a ella. Ese. Ese viaje. De. De estarme separando de la autopista. Ni nada. Para ir a buscar un reflejador. Para. Mis usos. Lo he dicho. En la casita de campo. Y así le compro sus gambitas. Y sus cosas. Sus camaroncitos. Bueno. Este yo tengo uno. Ustedes saben que me costó 20. Que mi marido también. Me lo regaló el otro día. Miren qué lindo está ahí. Al final. Se puede ser así. O así. Ok. Y entonces. Miren este. Qué bonito. Para tener. Las dos. Uno igual. Este. Se lo compré. El mío costó 20. Pero qué casualidad. Que estando allí. Miren que 38. Esa más chiquitita. Ella lleva una 36. Pues estaba bien flaquita. Miren. Entonces. Este. Mi gente. Costaba 40. Y qué casualidad. Miren. Lo cogí en 10 euros menos. En 9.99. Por qué. Porque. Era ya el único que quedaba. Los otros era. Una. S. Más pequeño. Muy chiquitito. Uno muy chiquitito. O creo que este era el último que quedaba. Ahora no recuerdo bien. Había uno. Si no. Yo creo que había uno. Un poco más chiquitito que este. Ok. Y dije. Para mi chamaquita. Fíjense. Fíjense. Lo que compré. Yo pensaba que. Que iba a comprar. Menos. Pero no. Este. También se lo compré. De 30. De 40 euros. A 9. A 10. Ok. Miren. Mi lunita ya costaba. Miren. Qué lindo. Para mi chamaquita. No está lindo mi gente. Y yo que pensaba comprar nada más que el abriguito y un jean. Pues con ese dinerito le compré más. Ok. Ya miren cuánto tiene. Ya que ya hay dos jeans. Otro jean más. Y otro que le compré el otro día. Ya son cuatro jeans aquí. Y todo bonito. Para mi princesa. Miren. Este qué lindo está. Este también era. Este costó 20 euros. Este sí casi no lo rebajaron. Pero lo compré. Porque ya era la última talla. Y yo no voy a estar esperando. Por 10 euros más. Este costaba 36. Y lo cogí en 20. No iba a esperar más. Porque me gustaba. Y ya tenía miedo ya. Que cuando yo fuera. Ahora la semana que viene. Cuando ella venga. Que ya no hay. Que no hubiese. Y entonces dije. Yo no me voy a arriesgar. A traer sencillo. Pero lo antes así. Yo tengo uno parecido así. Pero también abajo. Con las flores. Y el mío sí no lo cogí rebajado. Porque era en una tienda aquí de Aysena. Que había. Y lo cogí en 40 euros. Así que este. Está muy bien. Y le compré para ese. Y este también. También pega con esto. Con este. Le compré esta blusita. Pero que. Es que me dice. Mama que estoy flaca. Que estoy flaca. Recuérdate. Entonces. Ella tiene más blusitas aquí. Más la otra blusita. Que yo le compré. Pero hasta que llegue. Para después comprarle. Miren. Yo quiero que se vista bien linda. Porque le vamos a dar una sorpresa. Pero ella no lo va a saber el día 14. Para mi hijita querida. En el garden. Le vamos a preparar. Igual que le hicieron para la hija del Loki. Así mejor. Es abiertica en las mangas. Esta costaba 13 euros. Y la cogí en 8. Ok. Pero está bella. Miren que linda. Y le pega. Con esto. ¿Verdad? Y su chaquetica. Entonces estaba buscando como. Yo tengo aquí un par de sandalitas. Para ella. Como. Yo no sé si eso se llama sandalita. Bueno. Está lo más linda. Que tiene como unas perlitas. Pero no. Perlitas así. Sino como que brillan. Pero bueno. Vamos a ver. Y. Miren mi gente. Todo eso lo compré. Gracias a Dios. Y yo pensaba. Que iba a comprar nada más. Que. Que. Que la cosa esa y eso. Y entonces. Mira. Le compré. Esto. A 1.99. Rebajadito. Esto no se. Ah. Esto costaba 4 euros. Y este costaba. Ah. Esto es barato. Este es barato. Un eurito de 2 euros y algo. Miren que lindo este ese colorcito. Le compré. Su crelloncito rojo. Que tanto le gusta. Ustedes las venvitas. Este también es un color. Perlado. Eh. Como tipo así. Eh. Oscuro. Pero yo le tengo uno de 24 horas. Que no se cae. De la marca. Melbelin. Malbellini. Malbellini. O Malbellini. Creo que es así. Bueno. Si no. Ustedes me entienden. Mi gente. Bueno. Esto es para eso ahora. No. Y este. Y este otro así. De este colorcito. Para mi negra querida y logro. Bueno. Este es para la hijastra mía. Y un poquito nomás. De pintura. De esto de pintura. No como se llama eso de. Tengo la mente hoy enredada. Eh. Ay Dios. De eso de brillo. De brillito. Entonces. No es verdad mi gente. Aquí se buena comprida. Para mi chamaquita. Y miren. Miren. Esto. Le pega. Porque como hay frialdad. Eso le pega a mi negrita. La chaqueta también con esto. ¿Ves? Ahora si se la quiere poner por arriba. Ok. Así que. Esa fue la comprida mi gente. No estuvo mal. Vaya. Hasta que salga después. Y le compre más flucita para ella. Aunque ella tiene aquí. Un lobito. Un más polovito y demás. Pero. Está muy bien. Estoy contenta con la comprita esa de ayer. Para mi negrita. Y unos blumitos que le compré también. Así que bueno mi gente. Me despido de ustedes por hoy. Para empezar a hacer el blog. Que voy a hacer. Eh. Pollos. Eh. Voy a hacer pollo con. Papas al oporto. Con un poco de oporto. Voy a hacer con un poco de oporto de vino. Y voy a hacer. Eh. Eh. O. Puede ser que haga unas frituritas. Vamos a ver. Eso es a ver. Porque no tengo mucho tiempo. Y tengo que dedicarle más tiempo. Mi gente. Aquí a la. A la casa ya. Porque. Está mi negrita. Se llega. Y el sábado también tengo que salir. Que le quiero comprar su pescado azul y demás. Eh. Porque ya. Cuando ella esté aquí. Explicaré. Eh. Por lo que. Eh. Hemos estado pasando en estos días. Respecto a mi hijita. Pero ya lo explicaré ya aquí. Eh. Cuando esté ella aquí. Mejoré. Pero gracias a Dios. Dios es grande. Bueno. Un besito. Que Dios me lo bendiga. Y muchas gracias. A todas esas personas que se están suscribiendo. Y a todos mis suscriptores. Chao mi gente.